Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a hablar un poco del deporte motor que va a pasar en el fin de semana. Comenzando por el día viernes. Hoy viernes por la noche va a estar compitiendo el Millet del Este Cordobés en la localidad de Altos de Chipión. Junto con el Mini Millet. Esto va a comenzar a partir de las 8 de la noche con las series y de ahí continuado hasta llegar a la gran final. También lo va a estar haciendo el Mini Millet donde va a estar compitiendo Gino Viano, el piloto de la localidad de Morteros. Pasamos a lo que es el día sábado. Va a estar corriendo el Millet del Litoral en la localidad de Vila. La particularidad de esta competencia, la segunda del torneo de verano, va a ser con piloto invitado. Esto va a comenzar a partir de las 8 de la noche. Para toda la gente que no pueda asistir a la competencia, va a estar televisado a través del canal de Cop Morteros. Como decíamos, a partir de las 8 de la noche. Y bueno, con piloto invitado donde la serie la va a correr el piloto invitado. La semifinal la va a hacer el piloto titular. La gran final también la va a correr el piloto titular. Pero de acuerdo al resultado final de esta competencia, ahí se va a armar la grilla para correr la final de los pilotos invitados. La sumatoria de las dos finales, de tanto el titular como el invitado, se suman las dos. El que mejor puesto obtiene de las dos, entre las dos, digamos, es el ganador de la competencia. La verdad que va a estar muy linda esta competencia con pilotos invitados porque va a haber pilotos de renombre. Como por ejemplo Gabriel Maleto que se va a volver a subir a un mille. Lo va a hacer junto con su hijo Federico Maleto. Va a estar Rogelio Mitti también participando. Y bueno, los pilotos de morteros, Lucas Toraza, Emiliano Toraza, Cristian Mattioli van a estar compitiendo. Pero lo van a hacer sin pilotos invitados. Lo van a hacer directamente ellos. Matías Maina sí va a estar corriendo con piloto invitado que va a ser Ángel Galli. Y bueno, en el caso nuestro vamos a estar compitiendo con Jeremías, con mi hijo. Así que la verdad va a ser algo muy especial. Y bueno, vamos a tratar de disfrutarlo de la mejor manera. Y bueno, siguiendo con los demás deportes de motor, va a estar el Open Car Santa Fecino abriendo su campeonato en la localía de Humboldt. Esto lo van a estar haciendo el día sábado. Van a competir algunas categorías. Y el resto de las categorías lo van a hacer el día domingo. Toda la actividad, tanto el sábado como el domingo, comienza a partir de las 8 de la mañana. Y de ahí continuado hasta terminar las grandes finales que deben hacer allá alrededor de las 6 de la tarde. Así que bueno, ese es el resumen de lo que es el deporte motor para este fin de semana. Mando un saludo grande para todos. Adiós. Adiós.